Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brandy Camp Schmidl, y soy sobrina directa de Stephen Lett, quien forma parte actualmente del Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová. Y estoy aquí hoy para hablarles de una tragedia que marcó mi vida para siempre, la muerte de mi hermano Stephen. Puede ser un poco confuso, porque casi se escucha igual que el nombre de mi tío Lett. Sin embargo, todo esto lo puedes investigar en Internet. Stephen era testigo de Jehová, al igual que yo. Nos criamos en esta religión, pero a mi hermano lo expulsaron por ser gay. La culpa, la vergüenza y el rechazo lo consumieron. Se sintió solo y aislado, sin nadie a quien recurrir. Todo este trágico momento ocurrió en enero del 2020, el sequito la vida. Sin embargo, me atreví a hablar de esto, después de que mi tío hizo un comentario incómodo en la Asamblea 2021, donde hablaba que los homosexuales no entrarán al paraíso. No podía creer, como unos meses después de la muerte de su sobrino. Haya dicho este incómodo comentario, es imposible que por la cabeza no se le haya cruzado la imagen de mi reino, o sea, de su sobrino. Por ese motivo, decidí hablar y contar sobre la negligencia de la religión, que por muchos años consideré la verdad. Quiero que vean este momento exacto donde mi tío, habla sobre esto. Steven era un joven alegre, cariñoso y lleno de sueños. Era un artista talentoso, un estudiante dedicado y un amigo leal. Pero también era homosexual. Y en nuestra comunidad, ser homosexual era un pecado. Por lo tanto, como muchos saben, estar expulsado de JWU significa cortar toda comunicación con él y practicar el famoso ostracismo. Me atormentaba la culpa. Pensaba que si yo hubiera sido una mejor hermana, si lo hubiera apoyado más, él no se habría suicidado. Pero luego, comencé a reflexionar. Me di cuenta de que no era mi culpa. La culpa era de la religión, de esa doctrina que inculcaba odio y discriminación. Hoy estoy aquí para hablar por Steven, para que su muerte no haya sido en vano. Quiero que todos sepan que la homosexualidad no es una enfermedad. Es simplemente una forma diferente de amar. La expulsión de la iglesia devastó a Steven. Se sintió solo, aislado y sin esperanza. Sufría mucho por la discriminación y el rechazo. Sentía que no encajaba en ningún lado. Pero luego, decidí convertir mi dolor en acción. No quiero que la muerte de Steven haya sido en vano. Quiero que su historia sirva para abrir los ojos de las personas. Quiero que se den cuenta del daño que causa la discriminación y el odio. Gracias por escucharme. Espero que mi historia les haya hecho reflexionar. Si tienen alguna pregunta o quieren hablar sobre este tema, no duden en acercarse a mí. Me encuentran en YouTube como Basecamp. Hasta luego.